Solo quiero que entiendas el contexto de la situación. Si yo en cualquier momento escucho que una de mis compañeras me dice me empujó, que fue lo que yo escuché, tenía que detener y hacer... No me empujes, Nicola. Si yo escucho eso, por favor, ojalá que tengas un segundo para ponerte en mis zapatos y tengo que detener eso. Porque hay niñas viéndonos, porque las estadísticas en México marcan que muchas mujeres pierden la vida por ser violentadas a causa de hombres y lo último que queremos hacer es poner un ejemplo así. Me asusté, me alarmé, hice un alto y dije que ese tipo de comportamientos no iban a ser permisivos. Te ofrezco sinceramente una disculpa, porque tendríamos que haberlo revisado, pero si en el momento mi capitana me dice, o escucho que dice no me empujes, Nicola, tengo que hacer un alto total porque aquello se estaba olvidando una batalla campal. No es justo para ti. Has venido a este país a buscar una oportunidad a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, te estás ganando a tu público, a tu gente y el empezar una nueva carrera en México. Y no es justo que empieces así. Y si hay algo que yo pueda hacer de mi parte para resarcir este daño, me voy a encargar de hacerlo más que público. No fueron así como contamos las cosas. Yo tenía que poner un alto total y no podía dejar que siguiera pasando ni que creciera ese pleito. Te ofrezco una disculpa sincera y sí les quiero decir a los dos que es muy grave que tengan una relación tan complicada que genere tantos momentos tan violentos, tan de... Es que ya no estás en el equipo y ahora sí. Y yo el otro día te aventé el casco. A ver, señores, venimos aquí a competir y venimos aquí a hacer un juego. Si yo escucho que mi capitana me dice, me empujó, lo voy a detener. Pero no pueden estarse llevando de esta manera porque nos presionan a nosotros como conductores, tanto a Mauricio y a mí, para tomar este tipo de decisiones drásticas que evidentemente a ti no te dejan bien parado y a mí me hacen sentir muy culpable por evidenciarte y ponerte en una ventana donde no tendrías que estar en ningún momento porque una acusación así es muy grave. Y te hice una acusación muy severa y por eso me retracto y tengo la cara llena de vergüenza y no me gusta verte así porque sabes que te quiero y te quiero bien. Y desde el primer momento que tú llegaste no me he cansado de echarte porras, de defenderte, de tratar de guiarte y de darte mi mejor versión para que tú estés bien. Porque yo sé que se siente estar en un país extranjero y no conocer a nadie y no tener el apoyo de nadie. Te ofrezco una disculpa sincera, Nicola. Yo creo que hay aquí un tema muy importante que hablar que es el tema del feminismo y de la normalización que hay de ciertos conceptos. Para mí, tener un contacto con un hombre en mi vida lo he pasado y para mí el contacto que hubo con Nicola existe. Yo no voy a decir algo que no existió. Y quiero, o sea, lo último que yo soy es mentirosa. Entonces, tal vez un empujón para unas personas implica que se vea así o que yo me haya caído. Hubo un contacto y para mí no es normal estar discutiendo de esa forma con un hombre. Entonces, O sea, yo he visto 30 mil veces el video. A ver, ven, Mauricio, por favor. Perdón que me meta. Vi el video, los tuve juntos y no voy a decir mucho. Yo nunca vi contacto en ninguna de las tomas, en ninguna de las secuencias, en ninguna de las cámaras que están y por eso, en contra de lo que me estaba diciendo Magda que nos teníamos que ir del aire porque ya nos estaba comiendo el tiempo y me decían, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Yo tomé el micrófono y se lo di a Nicola y todavía dije al aire, Nicola quiere hablar porque no quiere que lo dejen como está. Palabras más, palabras menos y quiere salir como un caballero que es. Fue lo que dije al aire y lo sostengo hasta este momento. No vi nada, nunca vi nada, vi todas las tomas, todas y no vi un solo contacto. Es lo único que puedo decir. Yo también lo vi, Nicola, así que no tienes de qué preocuparte, todo tu equipo te respalda y te apoyamos, hermanito. Eres un grande y tranquilo porque no tienes de qué preocuparte, brother. Todo está grabado. Solo decir una cosa, solo decir una cosa, no se trata de normalizar, Maqui, te lo juro que por eso saqué la garra. Yo se lo dije a Magda cuando estábamos haciendo el primero en vivo. Magda, yo no vi. Si me preguntas honestamente, yo no vi. Pero si Maqui me dice que le empujó y si lo está diciendo, no me lo dijiste a mí, lo gritaste porque evidentemente querías que alguien lo escuchara. Querías que lo escuchara a Nicola. Querías que lo escuchara a Nicola y está bien, está claro. Pero si vemos, Maqui, si vemos la imagen, tú eres quien llega a buscar a Nicola, quien confronta eres tú y no podemos normalizar la violencia, jamás la vamos a normalizar. Jamás. También tengo que salir a argumentar sobre lo que estaba reclamando Nicola. Entonces, miren, hay un video donde está Paulette totalmente tapando la escena. Si ustedes quieren... Maqui, entonces tienes que tener inteligencia para decir, no me toques, no, no me empujes. Bueno, si a mí, si para mí empujar es otra cosa, para mí empujar es que me hagan esto. ¿Ok? Entonces... Es que ni te tocó. Yo lo tengo de ver, Maqui. Bueno, permíteme, lo que te vengo a decir de mujer a mujer, yo estuve en la cabina y está Paulette atrás. En el live anterior, Maqui, me viniste a los ojos y me... Permítame, hay que tener buena memoria para saber lo que dices. Tú hace rato me dijiste, es que yo así me llevo con él y yo le aventé el casco y así nos llevamos y yo te contesté, permíteme. Eso está muy mal. Te dije, está muy mal. Eso estamos poniendo el target que te traten mal. Por supuesto que está muy mal. Pero yo no le he tocado, yo quiero que entiendan eso. Yo ya le pedí, yo ya le pedí una disculpa. A ver, yo voy a ver. Eso me estuvo bien. A ver, Maqui. A ver, uno a uno, por favor, yo les voy a pedir algo. Yo no quiero que se sacalore, yo creo que tenemos una capitana, una mujer. Yo creo que cuando uno está en este tipo de cosas y están acalorados, puede sentir en un momento dado que las cosas suceden. Cuando se revisó, no pasó. O sea, es que Magda, o sea, yo no voy a permitir que a mí me hagan así, simplemente decir, no pasó. Yo por eso dije algo y me expresé. Entonces, hay una espalda enorme de Paulette donde no se ve lo que está pasando. Hay un contacto, hay un contacto que yo sentí. Entonces, o sea, Nicolás. ¿Sentiste el contacto de él o un contacto que pudo haber sido de otra mano así? Porque ahorita, en este momento, si yo te hago así y alguien está enfrente, a lo mejor puede ser mi roce. Bueno, yo en ese momento sentí un contacto. Exacto. Ok. Entonces, a ver, yo quiero saber, en un momento dado colorado, o sea, estando de frente, a lo mejor las otras manos o algo así pudo haber habido, yo no digo que tú vas a inventar que alguien te empujó, pero las manos bajan así, suben así y nunca tocan nada. O sea, está bien. O sea, voy a hacer un video detenidamente en cámara lenta para que lo podamos subir en redes sociales mañana y que explique esto donde tengamos cada una de las tomas. O sea, insisto, quiero pedirle a Nicolás una disculpa por lo que sucedió hace unos programas. No es la forma correcta de llevarnos, pero, o sea, como que yo no voy a permitir que me digan que no sentí lo que dije. Entonces, creo que... ¿Pudo haber sido Nicolás? ...anticipación cerca. Yo contigo no tengo ningún rush y lo que te digo Nicolás, está mal llevarnos de esa forma. Entonces, lo que sí es que en esas situaciones tan acaloradas, tal vez entre hombres y mujeres hay mucha masa muscular, hay muchas... Nicolás... Bueno, yo me acerqué... A ver, Andrea. Andrea quiere hablar. A ver, yo quiero... Dame un segundo. A ver, creo que la primera persona que junto con Tania nos acaloramos, fuimos Tania y yo. Este, yo tengo que aceptar y fui la primera que dije, yo voy a subir allá arriba a ver el video porque me enojan mucho las injusticias, me enoja mucho el poder ver algo. Este, yo me enojé con Nicola al principio y lo sabe Reno porque Nicola lo que dijo fue empezó a discutir algo que a mí me pareció tonto en el sentido que estaba discutiendo algo que así se habían llevado todos los retos como lo dijimos hace rato. Al subir a ver el video que fui la primera que dije, yo lo voy a ir a ver, ya lo vi en la toma uno, dos, tres, cuatro, hay una toma donde está cerrada donde pudiera aparecer, entonces dije, pásenme la otra, lo vimos más de veinte veces y de verdad a lo mejor tú lo sentiste que yo no voy a negar que tú hayas sentido algo pero él no te toca, o sea, a lo mejor hay un sentimiento porque a veces uno puede sentir de alguien cercanamente pero no te toca y por eso te lo estoy diciendo y yo te pido una disculpa, no me gusta que discutas cosas que no son pero yo te pido una disculpa porque efectivamente no veo en ese caso que tú la tocaras. Un segundo, para que quede, yo cuando empezó toda esta discusión decía, vamos a ver los videos, no quiero dar una información, te decía Nicola, espérate, me enseñaste el video, yo no veía nada, Maki decía y dije, vamos a hablarlo pero finalmente creo que lo mejor es revisar esas situaciones, yo por eso siempre les digo, déjenme revisarlas, sin el acoloramiento, sin el ir y venir, la verdad, yo por lo menos me paro a las 5 de la mañana y son las 12 de la noche y entonces llega un momento donde de pronto ya no tienes la objetividad y al día siguiente, como yo digo, después de las 22 horas, 24 horas, todo se ve mejor, dilo Nicola. No, lo que yo quería decir es que, y está Mauricio acá presente, yo en ningún momento discutí con Maki, mi discusión, y está Mauricio acá, siempre fue con los hombres, siempre, en ningún momento cuando Maki viene a discutir conmigo, yo trato de no hacerle caso, por esa misma razón, porque yo soy una persona efusiva, ni la veo, y está en la repetición, yo no veo a Maki, yo sigo discutiendo con Nano y se ve, si yo hubiera cometido ese error, sería el primero Maki en pedirte disculpas, pero yo obviamente, y lo digo de todo corazón, yo vengo de muchas injusticias y esto para mí también ya era algo que, o sea, se me vino, se me vino tan y encima, se me vino Andrea, se me vino la producción, se me vino el Zar, yo nunca me vine, yo nunca hice una así, pero todos me decían acá, le ha faltado, Nano, diciéndome que le ha faltado el respeto, o sea, y yo les decía, por favor vean el video, por favor vean el video, Andy gritaba atrás, y yo les decía, por favor véanlo, yo no he tocado a Maki, jamás lo haría, yo soy una persona súper respetuosa, y tú me conoces, tú sabes cómo, vengo, te saludo, saludo a cada una de las personas que está en este set, a cada uno, voy y le doy la mano uno por uno, entonces, a ver, eso, eso, a ver, yo lo quería aclarar, creo que ya quedó dicho lo que Maki tenía que decir, lo que tenía que dejar, Nicola no quise llegar hasta el lunes, porque creo que era algo que no podíamos dejar que siguiera creciendo en redes sociales, y que finalmente no tuvieran la versión de lo que se tiene, yo les pido que como lo hice hace rato, se estrechen las manos como buenos compañeros, y que esto quede en el olvido, por favor, les agradezco mucho, y lamento, pero sí quería informarles porque no podíamos dejar cinco días con esta noticia, y que finalmente este, todo el mundo pensara que había sucedido de otra forma, muchas gracias.